Trae Perche News Me volví un adicto a ti, a ti Te pusiste pa' mí, te besé, te besé Ayer te probé, yo quiero repetir Me quiero perder contigo por Madrid Me volví un adicto a ti, a ti Te subió la nota y eso lo noté Ayer te probé, yo quiero repetir Me quiero perder contigo por Madrid Contigo por Madrid Contigo por Madrid Contigo por Madrid Una noche de cine, un thriller Matadora, le dicen la killer Picante como los chiles Es adictiva, un otro killer Con esos labios que se ven a presa Hace que mi mente maquine La noche apenas empieza Y ya quiere que la termine La baby seguí yo Luego la seguí yo Y aunque ya amaneció Dame otro round, round, round La baby seguí yo Luego la seguí yo El pelo se soltó Ayer dije no, no, no Me volví un adicto a ti, a ti Te subió la nota y eso lo noté Ayer te probé, yo quiero repetir Me quiero perder contigo por Madrid Contigo por Madrid Me lo juro es peluido Te subió la nota y eso lo noté Me quiero perder contigo por Madrid Contigo por Madrid Contigo por Madrid Con tu amor Con tu amor A mí me seguía Me voy a seguir En ti no sé saltar En ti no acabo